Este es el regulador de puerta que pedí en Amazon, vamos a sacarlo de su caja, es de la marca Dorman. Este es el regulador de ventana del lado del conductor, con la clave 741-552, esta clave la investigué directamente en Dorman porque hay algunos errores en Amazon y dicen que es del lado del pasajero. Pero recuerden que esto siempre se ve desde la perspectiva de uno sentado dentro del auto, entonces esta es la versión del lado del conductor y es la versión para los modelos 99 a 2000, a septiembre del 2000 utilizan este regulador, después del septiembre del 2000 utilizan otro regulador, ahorita van a ver las diferencias. Este video se trata más que nada de que vean el tiempo que lleva a hacer esta reparación, no es un video que lleve mucho detalle porque tendría que hacer cambios de cámara, cambios de ángulo y pues no quiero que sea de eso. Entonces este video es para que se den cuenta de lo rápido que es hacer esta reparación. Aquí vienen sus instrucciones en varios idiomas. Aquí vienen sus instrucciones en varios idiomas. Que no creo que sean muy buenos. Tengo un video sobre esto. Les recomiendo que lo vean, un video exclusivamente sobre los clips de las puertas porque hay muchísimas marcas pero la verdad no tienen buena calidad. Entonces tengo un video que habla sobre esto y las alternativas para que tengamos un panel bien fijo. Como les digo, este es para modelos 99 y 2000, hasta septiembre del 2000 utiliza este tipo de diseño donde los tornillos están en triángulo. Así, hacen un triángulo. Después de septiembre del 2000 hasta el 2004 tienen un diseño con tornillos en L. Si tú compraste ese regulador, te recomiendo buscar otro de mis videos donde hablo sobre ese regulador. Estas son las herramientas que vamos a utilizar para quitar el panel de la puerta y también para cambiar el regulador. Un desarmador de cruz para los tornillos del panel. Un desarmador plano pequeño para las tapitas del panel. Esta herramienta para separar el panel de la puerta sin lastimarlo. Un desarmador plano puede ser o torx dependiendo su modelo. Para un tornillo que está en la manija. Vamos a utilizar este tipo. Y un dado de 10 milímetros. El de 10 milímetros es para quitar todos los tornillos del regulador. La clave para hacer este trabajo rápido es saber dónde están ubicados los tornillos. Una vez que sabemos dónde están los tornillos, vamos a poder quitar todo fácil. En otro de mis videos explico cómo quitar el panel. Yo ahorita lo voy a hacer sin ir diciéndoles cómo. Nada más para que vean que es muy rápido el proceso. Si quieren un video donde venga todo más detallado, chéquenlo en mi canal. Hay un video donde especifica paso a paso todo lo que voy a hacer ahorita. Ahorita este video se trata sobre el reemplazo del regulador, no tanto del panel. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Es todo para quitar el panel. Como verán no me tardé prácticamente nada. Voy a quitar la bocina para hacerme más espacio los voy a poner en contexto esta ventana se quedó atascada hasta el fondo es decir hasta abajo entonces como lo solucionaba necesitaba tener el vidrio arriba porque aunque yo hiciera mi pedido en amazon pues me iba a tardar algunos días en llegar entonces necesitaba que la ventana estuviera cerrada entonces lo que hice fue quitar los clips que sujetan la ventana sacar el vidrio y luego sacar el regulador una vez que saque el regulador corte este cable para que se desatascara y volvía a subir el regulador hasta arriba y volvía a engancharlo al vidrio obviamente no funciona de esta manera pero es una solución temporal entonces eso es lo que hice para tenerlo en esta posición hasta arriba todos estos procesos están en otro de mis vídeos si quieren ver cómo se zafa el cristal del regulador chequen ese vídeo para que tengan una mejor noción de lo que estoy haciendo en este momento en la forma que quedó esto puedo bajar el vidrio pero no lo voy a volver a subir ahorita lo voy a bajar para que pueda desenganchar el vídeo del regulador y después ya puedo quitar el regulador voy a conectar esto temporalmente para poder bajar el vidrio un poco no le voy a dar hasta el fondo porque si no se va a querer bajar todo cuidado porque como ya está roto el cable se puede ir todo hacia abajo ya está ahí llego vamos a descomentar el arnés vamos a quitar estos tornillos estos los podemos cojar nada más necesidad que quitarlos totalmente este lo podemos aflojar y los del motor también los podemos aflojar todos son de 10 milímetros elegísimos Hay que quitar los seguros que ahorita vamos a utilizar Estos son los que sujetan la ventana ¿Sí? Tiene su truco pero si entra Primero insertamos los del motor Así, lo deslizamos Luego este de aquí abajo Y luego este de aquí arriba Pasamos el cable del motor Para acá Y una vez lo ponemos Y pues bueno hay que apretar todos estos tornillos Y poner los que faltan Dorman nada más trae este y de acá Pero pues nosotros tenemos los anteriores Y como ven quedan muy bien Tornillamos primero los del motor Vamos bien Vamos a ver Ponemos los clips Uno Y lo tomo por acá Ponemos esto Vamos a probarlo Tiene que estar encendida la camioneta Obviamente Abierto el switch Ahí está Listo, eso es todo Ya solo hay que colocar el panel Hay uno de mis videos Donde explico todo esto De cómo ponerlo correctamente Con qué desarmar Qué quitar Qué conectar y desconectar Se los recomiendo Se los recomiendo Chequenlo Como ven fue muy rápido Y solamente me llevó De 10 a 15 minutos Vamos a hacerlo Hay algunos cortes en el video Que son cosas no esenciales Pero en general El proceso es lo que duró Alrededor de El proceso fue entre 10 y 15 minutos Tiene que estar encendida la camioneta Tiene que estar encendida la camioneta